Jaime Penedo, fue una final con mucho dramatismo, 120 minutos, pero lo importante es que el objetivo se consiguió. El título quedó en casa. Complicado, complicado partido, complicado rival, pero como tú dices, que bueno que todo salió bien y que se pudo sacar la victoria, agónica, sufrida y poder salir campeón. Para la alegría de muchos y para también Lando, que se retira como lo que es, como un ganador. Ahora, la cosa se complicó un poquito cuando ya cae ese gol del empate. ¿Cuál fue la desatención ahí efectivamente en esa jugada? Creo que fue un balón dividido que el delantero de ellos corre hasta lo último, ¿verdad? Luego da un pase diagonal hacia atrás, el jugador se quita a un defensor y al achicar, bueno, tiene cierta fortuna, digamos, ¿no? Pero bueno, es meritorio. El delantero peleó la bola y fue meritorio. Así que lo preocupante era que el equipo de ellos estaba haciendo las cosas bien, estaban dominando, estaban teniendo la pelota. Estaban ganando mucho en posición también. Mucho, entonces eso era complicado porque no era un equipo que se encontró con un gol por el de Chiriponga y se fue atrás, ¿me explico? Entonces había que tener mucho cuidado. Un partido bastante trabado, vimos muchos errores en el primer tiempo. Luego cae el gol de Giaz y Sardes y como que se abrió un poco más. ¿Crees tú que fue la clave del partido? Creo que sí, creo que tienes razón en que estuvimos un poco, poco finos, ¿verdad? Creo que perdíamos pelota, luego ellos. Yo creo que en parte por el equipo de ellos lo que propuso, ¿no? Yo pensaba que ellos iban a venir como todos han venido acá y a jugar de contragolpe. Que lo hicieron, pero a diferencia de los otros, tenían posición de pelota. Entonces creo que eso nos pudo haber sacado un poquito de base. Ahora, obviamente pues esta es una dedicatoria no tan solo a lo que ha hecho el equipo durante el año. Landon Donovan se despide siendo uno de los jugadores más ganadores de títulos. ¿Esto qué te parece? Es Landon. Es un ganador y es una tremenda persona, así que contento por él. ¿A quién le dedicas este título? Bueno, a Diosito, ¿verdad? A mi fe, a mi familia, a mi país. Antes de esto dijiste que era un sueño llegar a la final, ahora que ya la has ganado. ¿Qué es esto para ti? Es una bendición muy grande, en verdad, y una alegría. Me imagino que te topaste con tu mamá al final del partido. Ahí están, voy a tomarme una foto con la copa. Está muy bonita, por cierto. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Felicidades. Gracias, chao.